Tuvimos en Amstas CPC alguna adaptación a los juegos de misa como Monopoly, Culuedo o Scrabble. Confieso que personalmente nunca he lanzado uno, sus gráficos auteras no matan realmente. Para los que han jugado, ¿qué les pareció? ¿Conocen algún otro? Que sepa, no salió en español. Hay una versión en inglés y punto. Es que un Scrabble que no esté en el idioma del país no tiene mucho sentido. No pasa nada porque esté en inglés. Si la habéis jugado, ¿conocéis la mecánica? No es nada interesante, a no ser que quieras estudiar el idioma. A ver, el 86. Salieron un juegazo, eh. No, no tenemos la pinta, eh. Mira, mira, te da tu mapa a la derecha. Ah, vale, que estaba esperando, ¿no? Ahora... No está mal, eh. No está mal. Lo que pasa es que no... El personaje no está ahí, pero... Está chulo. Tendríamos que probarlo. No está mal, no está mal. Eso sí, parece manco. ¿Qué le pasa? No lo han puesto en otro brazo, ¿no? Qué lástima. Bueno, una recreativa que llena el aire con el uso de una gran paleta de colores. O sea, las calabazas también están creando conciencia. Con una gran música introductora. Veo vídeos por ahí hablando de Ubisoft y el desconocimiento real. Lo longevaca es. Y cómo puso las basas... También fue parte de lo que pusieron las basas de la industria. Y veo ese desconocimiento... Pues digo, qué pena, ¿no? Antes se recuerde bien a esta empresa que, bueno, tiene sus cosillas. Pero siempre ha estado ahí, eh. Aunque lo ha definido como arcade, puede ser que sea arcade en el sentido del estilo. Que arcade no es nada. Arcade es el estilo que es intuitivo. Una forma de jugar que no hace falta explicación. Te pones a los mandos del videojuego y enseguida el jugador pues va a entender lo que hay que hacer. Luego a lo mejor necesita práctica para dominarlo. Pero la intención de un arcade que estaba dentro de un salón recreativo era que el jugador de forma casi inmediata supiera lo que tiene que hacer y jugara. A ver, una especie de cibernoid, ¿no? O sea, arcade no es, eh. Todo un arcade. ¡Hostia! Qué gracioso. ¿Y ese qué quiere? Nos quiere agarrar. A ver... ¡Ostras! ¡Hostia! Qué gracioso. Pues acabo de descubrir otra joyita. Qué chulo, eh. Pero es más bien una videoaventura. Claro, tenemos que explorar un mapeado para hacer algo, ¿no? Para rescatar a estos personajes y no abren otra zona. Ah, qué chulo. Está muy chulo. Está muy chulo. Vale, ya está. Ya está. A veces, como decía aquella película tan bonita del cruz de la lucha, la gente tiene ganas de destrozar algo hermoso, ¿no? Juego. Juego. Una videoaventura, ¿no? No, no, no. Una aventura gráfica. Con interfaz. ¡Uf! Salieron bastantes juegos de este estilo. Sí, te detecto, sí, te detecto, ¿no? Parece intuitivo. Poderíamos intentar jugarlo. Aullidos. Pero esto es de la película. Los gremlins, ¿no? Los gremlins. El cortillo que es de la serie aquella de Steven Spielberg. Juegos Amstrad de 1986-88. En una cinta de esta grabada. No lo tuve original. Un juego muy chulo, pero al nivel de jugabilidad a mí nunca me convenció. No sé qué... Era excesivamente arcade. Estaba muy chulo, muy intuitivo, pero como el personaje... Era muy rígido los movimientos. No el salto... No puedes cambiar en el aire la dirección del salto o la intensidad del salto. Sino que es un salto fijo. Como eran los de la época. Entonces hace que el juego sea un poco complicado. Un juego muy chulo de ensayo y error. Y, bueno, cierta habilidad. Eso sí, está muy bien gráficamente. Aprovecha muy bien la máquina. No se puede decir que esta versión no sea la mejor de todas. Porque me gustaría saberlo. En fan-tipo. Cargaba la pantalla y salía. Pero esta no sale por ningún lado. Es la historia. Es la historia, pero dices tú. Pero vamos a ver. Y esta muchacha, ¿qué? Hay que rescatarla, pero hombre. Un cartelito de fondo. Algo que nos anime a buscarla. No, no. Todo esto es un machirulo todo. Un machote de machote. Disparando a todo el mundo. Venga. Mucho. Otra cosa que daba mucho coraje. En este tipo de juegos de la época. Estos juegos arcade. Era la reaparición de enemigos. Eso te ponía malo. Y que, además, la muerte y el daño. Iba con la mecánica del juego. Te tenían que dar. Y tú tenías que ocupar la vida como pudieras. Pero te iban a dar. Vale. Lo recuerda mucho. Porque el Army Move. El Army Move. El Army Move. No tiene mucha distancia respecto a este juego. No. Era dos cargas. Dos tipos de juegos. Y varios géneros. Una de las cosas que a mí me daba mucho coraje con Dynamic. Era que no se enfocasen o no se concentrasen en un género. Porque muchas veces te estabas divirtiendo una vez que la cogías tranquilo. Un género. Y se acababa. Una mecánica diferente que era como tener otro juego. Muy bien. Pero tenías que empezar de nuevo y adaptarte. Y una vez que pillabas el tranquillo. Y tenía cierta edición ya. Porque ya lo manejaba y deseaba superarte. Pues resulta que aquí se acababa el juego. Pero ¿Por qué? ¿Por qué? El Jeep es super guay. Por cierto, yo hice una versión super chula. Con esas ruedas grandísimas. Que se lo murieron a Azpiri. Azpiri hacía unas portadas. Era un gran ilustrador. Mejor ilustrador que dibujante de comida. Dibujante de comida era muy bueno. Pero se tenía que haber enfocado solamente a hacer ilustraciones. O sea, el concepto con Alfonso Azpiri. Y especial. Tenía cierto talento que no tenía los demás. Sobre todo en la composición. En ese sentido. Por supuesto, Bon Jack tiene que estar entre las 10 mejores. Podría exponerse perfectamente. Ya lo he dicho muchas veces. Bon Jack. Además tengo por ahí un vídeo de Bon Jack. Prácticamente lo pongo por las nubes. Es mejor que la recreativa desde mi punto de vista. Aunque Antonio Flack está realizando una nueva conversión. No tiene nada que ver con esta. Sino que la está reprogramando desde cero. Y es casi casi la conversión perfecta también. Si Donkey Kong es la conversión perfecta. Pues esta también podría ser la conversión perfecta. Muy buena. O sea, de las mejoras que hay en Amstad. Que supera para mí la recreativa. La jugabilidad recreativa. Y la adapta muy bien a la máquina. El diseño. Y se ahorraban pasta. En lo que era crear nuevos gráficos. Perder tiempo de venta. Porque una vez que le daban la licencia. Tenía un tiempo de uso. Y a lo mejor compraban para hacer un juego. Y era para la campaña navideña. Y tenían un tiempo limitado. Entonces tenían que ir con prisa. Y tenían que ir. Tenían que ir. O sea, tenían que hacerlo rápido. Pero eso pasaba. Subía. Mira Donkey Kong. Otro juego. Que es perfecto. Esto ya lo he comentado por ahí en un vídeo. Vale. Un juego perfecto. Es la conversión perfecta. O sea, mucho mejor que la propia de Nintendo para ganar. Muchísimo mejor. Está mucho más completa, eh. Sonido. La jugabilidad. No hay diferencia prácticamente con la recreativa. Todo, todo es perfecto. Muy bien. El vídeo por ahora va bien. Quizás los de Dynamic. No sé yo si meterlo ahí. Por el tema de que... Bueno, sí. Podría estar perfectamente. Trapente mejor. Pero no sé yo si entre los 10. No sé cuántos juegos habrá metido. Supongo yo que habrá ido a 10 juegos. Camelot Warrior. Un juegazo. Un juego muy bueno. Una videoaventura. Plataformeras. Basada en el salto. Pero que tenéis que explorar un mapeado. Y buscar elementos para abrir otra zona. Ah. Una videoaventura clasicona. De plataforma. Que define el propio género, eh. Un. Esto es un juegazo. Puede parecer simple. Pero realmente... Es un juego bastante chulo. El sonido. Todo. No tenía manda sonora de fondo. Pero el Fx ya suficiente. Y tenía bastante adicción dentro de esa simplicidad aparente. Estaba muy testeado Cada escenita, cada zona Pues estaba muy probada Eso es el movimiento del Príncipe de Bacalá Lleva una cruz Pero Abus Inver Si que lo metería entre Los mejores juegos de Amstad Seguro De todo el catálogo Un juego asombroso El personaje está vivo Si el personaje exactamente No sabemos que es Pero Es que la animación Hace que esté vivo Y luego El diseño de Anibala Una obra maestra de lo difícil Y mal hecho que tenían Pero también hay que tener en cuenta Que era complicado con la poca memoria Que había Hace algo más complejo Pero que funciona a día de hoy O sea prácticamente Esto debería ser Hoy en día Deporto Olímpico La inversión de tiempo No te la premiaban Nada más que con reflejo O sea La memoria muscular Es muy importante Esto luego Pues te hacía ser Una persona con muchos reflejos En la calle Cruzaba en el último mundo Bueno Está muy chulo Sí bueno Es que la jugabilidad De los juegos de Dinami Eran todos muy arcade Qué música Musicona Estupendo Estupendo Y la Esa pequeña intro Hay algo raro En el vídeo No sé Si es el emulador Pero los colores Los tonos Están cambiados Hay algo en los tonos Que no A veces Dudo de que sea Bueno el Humphrey No Desde luego no El Humphrey No Humphrey Estos serán Los mejores juegos De Amstrad CPC para él Esto no es Este no es A lo mejor Ni de coña Un port Mal hecho Está bien implementado O sea El código de Spectrum Funciona más o menos En Amstrad Han hecho algo Para que funcione Medio bien Pero es súper lento Y no va No es divertido A mi personalmente Me desespera este juego Tan simple como eso Pac-Manía Pac-Manía No es mala versión Está chulo Porque está Una conversión De una recreativa Está bastante bien La verdad que está Bastante bien Está bastante chulo Tendremos que Hacer un listado Nosotros Pero por ejemplo El scroll Que no está mal aquí Pero vemos que Le cuesta un poco El desplazamiento Es por software Esto no es por hardware Se nota Tiene todos Los elementos De la recreativa No es lento Yo lo disfruté Un montón Yo me compré La versión de estuche De Metraquilato A mi me encantó Este lo jugué Muchísimo No me lo pasé Por supuesto Este está muy bien El Pac-Manía Meterlo como Yo me metería En Mad Mix Game Maquette Este tema Lo han escrito El Psycho El Psycho Pick UXC Juegazo Este pues también Se podría Podría estar entre los 20 mejores También Sí señor Muy adictivo Muy divertido Y bueno Le falta algún elemento De la recreativa Como el cambio de terreno No hay charco Una cosilla falla Pero bueno Todo eso Lo suple Con jugabilidad Con adicción Que está muy bien Ahí está Si os acordáis De la mecánica Es muy simple Era coger las bombas Las bombas tienen Una cuenta atrás Las lanzas Para que las revienten A los demás Había bombas especiales Item Que hacían que explotasen antes Y otras que rebotaran Y te daban velocidad Armadura Para aguantar Una bomba O dos Y estaba muy bien El juego este Muy 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 chulo O sea Imprescindible Diría yo Quiero decir Hice un directo Y probamos todas las versiones La de Spectrum Es algo diferente Es más completa En el sentido De los gráficos Pero el problema Del color class Se hace un poco grave En ese juego Aunque aquí hay un poco También Pero bueno Creo que En Spectrum Es algo grave La de Commodore También estaba bastante bien Pero la de Amstrad Salía muy bien parada Si no era la mejor Por ahí Bueno Tampoco Es muy coja O sea Diez juegos Hombre Game Over No lo metería yo Entre los diez mejores Army Move Tampoco Bon Jack Sí Donkey Kong Sí Camelot Quizás Sí que lo podremos meter Digo De NAR Abus Inver Por supuesto Freddy Harse No Creo que le falta algo Humphrey Por supuesto Pac Mania Tampoco lo metería yo Y Psycho Peak Podríamos Pero hombre En una lista Tan cortita De diez No tiene mucho sentido Y en esos años Hay otros juegos Quizás un poco más Bueno Está bien Está bien Pero Tampoco lo metería yo ¿Vamos a ver? Tampoco lo metería yo Gracias por ver el video